Armando, Armando Delso, fue vicerector hace un poco de la Universidad del Centro y nos dejó, nos dejó, trágicamente. Yo recuerdo que cuando teníamos el espivón, algunos conocidos, el espivón, Carlitos, y ellos entraban toda la familia y nosotros ya lo veíamos y ya teníamos que tocar esa canción, ¿no? Lo hacíamos. Pero además es una canción para que lo podamos cantar todos. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Si un traidor puede tanto, no nos olvidemos. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. Yo creo que todos tenemos las ganas de cantar. ¡Gracias!